Luego del estreno del segundo episodio de lo que sería el pasado de Mike Hemos tenido respuestas de preguntas anteriores que teníamos planteadas en nuestra cabeza Pero a la vez se nos han creado nuevas preguntas Por ejemplo, si Roberta tiene poderes o Trollino conocía a Lexe Porque vemos que al principio de este segundo episodio de lo que sería el pasado de Mike Vemos que Trollino tiene pesadillas con Mike.exe Y también si antes Mike era un rey y el experimento que hubo lo transformó a un perro Quédate en este video para reponer a todas esas preguntas y nuevas curiosidades Que se vendrán más adelante en esta increíble serie de las perrerías de Mike Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Jamso74 Y comencemos y seamos, vamos al grano ¿Roberta tiene poderes? No Trollino conoció al Lexe antes, eh, tampoco Mike antes era un rey y lo transformaron en un perro, tampoco O sea que las tres preguntas, no Ya que en principio Mike no tenía esta idea para su serie Pero nunca se sabe, porque como sabe tal vez a Mike se le va la olla Todo puede cambiar, lo puede revolver y puede crear otra tontería Y crea un plot twist y se mete a crear lo que sería todas esas preguntas que nos hemos hecho en el transcurso de esta semana Pero lo que sí es cierto es que en el reino están experimentando con Mike Y veamos a un futuro lo que sería una temporada sobre este tema que estamos hablando de Robin, Aquela y Mike Pero claro, si Mike decide hacerlo, ya que muchos de ustedes prefieren ver a Mike y los compas que están averiguando toda esta parte, eh Entre otras cosas Lo que sí es cierto es que un rey ha fallecido y que Mike aparece misteriosamente con una corona También sabemos que el rey se llama Mucosa Y aquí es donde entra otras preguntas u otras curiosidades sobre este tema Pero a todo esto el nombre es el rey Mucosa La cual Mucosa, eh, da entender a Mucosidad O sea, a Moco con esto Ojo, ojo con lo que voy a decir Pero que si con esto logramos recordar Logramos rebuscar nuestra mente Y cosas valiosas, información valiosa que teníamos de un pasado Es que Mike tiene un enemigo muy, pero muy antiguo Que él lo ha mencionado en alguno video Que es el rey Slime Así que rey Mucosa Ahora que lo pienso Ojo, ojo Ahora que lo pienso Pero en la canción de Diamontito 3 Curiosamente hay un rey Slime Si nos ponemos a rebuscar y recapitular Efectivamente sí aparece un rey De Slime Habrá algo con todo lo que acabamos de ver Ahora, ¿qué podemos pensar de todo esto? Y vaya, como esta hay muchísimas más curiosidades Que aún no hemos descubierto Pero a que la vez tiene pinta cada episodio Así que hay que tener ojo de halcón Para ir captando cada una de estas Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides de tu pedazo de like De suscribirte al canal Y también recuerda que si No quieres perderte ninguna información De cosas nuevas de Soremai Puedes seguirme en mis redes sociales Ya que ahí iré revelando nuevas cosas Spoiler, proyectos Y si no quieres perderte ningún video Ya sabes que suscribirte es la mejor opción Y sin nada más que decir Me pido adiós Muy buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!